El doble femicidio en las ovejas Apareció muerto Muñoz, cronología del doble femicidio en las ovejas El cuerpo de Lorenzo Muñoz, el doble femicida de las ovejas, fue hallado esta tarde. Fue encontrado en un descampado cuya ubicación no fue indicada con precisión, por lo que resta determinar las causas de la muerte y su fecha A continuación una cronología de los hechos. Un hombre mató a su expareja de 30 años y a su hijastra de 11 años en la vía pública y se dio a la fuga El hecho sucedió al mediodía, cuando el hombre interceptó a las mujeres en Avenida Pedernera, y las mató utilizando un cuchillo. 2202, el autor del doble femicidio de las ovejas estaba imputado por abuso sexual Fuentes judiciales precisaron que el pasado 3 de noviembre de 2017 fue imputado por el delito de abuso sexual y se le impuso como medida cautelar la prohibición de acercamiento a la mujer y la niña 2302, video del doble femicidio en las ovejas en exclusiva. Río Negro pudo acceder a el video que logró filmar con su celular Stephanie de la Costa, única testigo del doble femicidio en las ovejas En el registro en movimiento que pudo rescatar, se logra ver el ataque que Lorenzo Muñoz realizó contra Karina Pablaza y su hija Valentina, de 11 años, en plena vía pública. 2302, porque estaba en libertad del femicida de las ovejas Lorenzo Muñoz había sido acusado de abuso sexual simple contra una de las víctimas del doble femicidio, la hija de Karina Pablaza. No cumplía con prisión preventiva. ¿Qué dice la ley? Abandono total de la justicia, impotencia y dolor fueron los sentimientos que pudo expresar Stephanie de la Costa, única testigo presencial del atroz doble femicidio ocurrido en las ovejas, que le costó la vida a Karina Pablaza y su hija. 2502, marcha y fuerte reclamo al gobierno por el doble femicidio. Los familiares de Karina y Valentina lideraron una nutrida marcha que remarcó que la joven madre había hecho la denuncia pero que el estado provincial no la protegió de Muñoz. Dos rastrillajes comenzaron a las 7.30 de la mañana. Enviaron grupos especiales a puestos de veranada. 2602, allanaron la casa de la madre de Muñoz. Personal de la policía de las ovejas realizó un allanamiento por pedido de la justicia de Chosmalal a la casa de la madre de Lorenzo Muñoz. 2802, la última imagen del autor. Se lo ve con ropas oscuras, corriendo hacia un bosque luego de asesinar a Karina y Valentina. 0403, tres meses de prisión preventiva para el cuñado de Muñoz. La jueza Mirta Felao accedió al pedido de la fiscal Sandra González Taboada. Entienden que el hombre puede entorpecer la investigación judicial. Se probó que fue contactado minutos después del ataque. Se lo acusa de haber participado como cómplice en la fuga del doble femicida de las ovejas. 0703, otro cuñado de Muñoz detenido por ayudarlo, ahora en Barbarco. . Otro hombre del círculo más íntimo de Lorenzo Muñoz fue detenido, acusado de encubrir al doble femicida de las ovejas. 0903, el aviso al femicida de las ovejas, los huevones cortaron todo. No vayas a lo de tu hermana. . Los investigadores encontraron, gracias a los perros, un papel con instrucciones para Lorenzo Muñoz, buscado por matar a madre e hija. . . Una serie de errores propios de los encargados de la persecución, sumado a un paisaje agreste lleno de recovecos, a un sospechoso encubrimiento y a una notable falta de colaboración de los pobladores, hacían que el reloj de la impunidad siga corriendo. . 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 3. Fue por una denuncia anónima. La policía buscó al doble femicida de las ovejas en el hospital y en la zona de Hornos, sin resultados. 17.03, los cuñados de Muñoz lograron domiciliaria si la fiscalía se quejó. 4. Los cuñados del doble femicida Lorenzo Muñoz acusados de encubrimiento, o no Fremerino y Luis Fuentes, cumplen prisión domiciliaria, ya que el Tribunal de Impugnación consideró excesiva la prisión preventiva. 17.03, apareció muerto Lorenzo Muñoz. El cuerpo de Lorenzo Muñoz, el doble femicida de las ovejas, fue hallado en las últimas horas. 17.03, el doble femicida de las ovejas.